y muchas gracias Francisco por la invitación muchas gracias a todos por conectarse en este momento a esta presentación vamos a hablar de la trifecta actives y la respuesta integral de nuestro sistema inmune de qué manera nos va a ayudar actives y la trifecta en nuestro sistema inmunológico me presento soy el doctor Francisco Sánchez Garindo soy médico cirujano tengo el máster en salud pública en epidemiología tengo maestría en medicina alternativa en obesidad y bueno una serie de estudios que estamos en constante movimiento entonces iniciamos con esta ponencia bueno, el sistema inmune, ¿qué es el sistema inmune? el sistema inmune es un conjunto de sistemas que nos dan ese soporte es un mecanismo de defensa que nos va a ayudar a que el cuerpo no sufra o no sea grave y tenga una respuesta rápida para cuando tenemos contacto con un agente externo este agente externo puede ser virus, bacterias, o algunos químicos, radiaciones pueden ser células externas en contacto con el ambiente que nos van a causar una reacción antígeno-anticuerpo ahorita vamos para allá, ¿verdad? y tenemos varios tipos de inmunidad los tipos de inmunidad que vamos a presentar es la inmunidad artificial la inmunidad pasiva, la inmunidad activa la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿verdad? entonces, ¿cuál va a ser la inmunidad pasiva? la inmunidad pasiva va a ser esa que vamos a tener cuando vamos teniendo contacto con el medio externo cuando nacemos, a través de nuestro contacto con la leche materna del contacto con el oxígeno del contacto con el medio ambiente vamos a ir teniendo ese tipo de mecanismo de defensa de esos anticuerpos que nos van a proveer esas inmunoglobulinas que nos van a proveer de linfocitos P, de linfocitos B de leucocitos, monocitos, eosinóbilos cada uno de ellos se va a ir alterando dependiendo de nuestra de nuestra cuando tengamos ese contacto con alguna bacteria y algún virus o alguno tenemos también la inmunidad artificial que es por medio de vacunas la inmunidad activa que es cuando tenemos una enfermedad se activan los mecanismos de compensación y en ese momento entran los linfocitos, los monocitos la natural filler que las traemos de nacimiento, ¿verdad? la inmunidad innata que esa es con la que nacemos que viene siendo lo que es la piel las mucosas las narinas el moco nasal el cebo de la piel la mucosa gástrica lo que viene siendo los cilios los cilios nasales los alveolos pulmonares los cilios pulmonares tenemos también lo que vienen siendo las células que están adentro de la sangre que están circulando por la sangre y que son las que se encargan cuando hay una respuesta inflamatoria cuando hay una respuesta de un agente externo en el caso por ejemplo vamos a poner un ejemplo de una postema de un absceso dental por los tridios por anaerobios a nivel del diente emigran los polimorfonucleares los leucocitos los macrófagos y se hace ahí un absceso entonces ese es un proceso inflamatorio al haber una inflamación se agregan ciertas sustancias químicas líticas que atraen a los macrófagos a esa zona y van a ser un mecanismo de defensa o sea el sistema inmune se va a activar ¿qué es lo que va a suceder? va a quedar una memoria inmunológica esa memoria inmunológica va a hacer que en cuanto volvamos a tener otro contacto con ese anticuerpo con ese antígeno mis anticuerpos van a ir a la zona donde hay ese conflicto y van a atacarlo ¿verdad? entonces esa es la inmunidad innata ¿sí? tenemos también este los los mecanismos de barrera los mecanismos de barrera bueno está la piel en primer lugar están las membranas mucosas y están las células ciliadas lo que les hablaba ahorita ¿qué es lo que pasa con la piel? la piel es un revestimiento de más de 4 metros que tenemos en nuestro cuerpo en una persona de 70 kilos tenemos cilios tenemos células sebáceas tenemos glándulas sebáceas tenemos este que son con carga de anticuerpos a través del sebo entonces cuando tenemos contacto con corrosivos con aguas de luz a procedencia nuestra piel va a segregar esas glándulas sebáceas van a segregar ese sebo y van a repeler el ingreso de bacterias por eso en ocasiones se hace un absceso a nivel térmico ¿por qué? porque entra una bacteria y el cuerpo la identifica envía a los macrófagos ese ejército y lo va a a detener generando un proceso inflamatorio que pues se caracteriza por enrojecimiento calor hay un calor local una inflamación un edema y hay una formación de pus esa formación de pus esa coloración de la pus se la va a dar las características de la bacteria que sea ya sea un anaerobio ya sea un gran positivo un gran un gran negativo este y los polimorfonucleares esa pus dependiendo de la bacteria va a ser el olor que tenga tenemos la mucosa las membranas mucosas por ejemplo de la nariz que a través de los sirios atrapan los virus atrapan las bacterias cuando estamos en contacto con otras personas y van a hacer una secreción de moco ese moco lo que va a hacer va a encapsular tiene lisomas esos lisomas son son productos químicos que tiene el cuerpo que el mismo cuerpo va a formar para lo que va a hacer va a inactivar ese efecto del RNA del virus o del ADN de la bacteria a través de la membrana ahí lo que se va a ocupar va a ser por ejemplo un este un un aminoácido esencial que puede ser el glutatión que puede ser la superóxido de mutasea que van a desestabilizar la membrana de la piel de la membrana celular de la bacteria o del virus lo va a romper y lo va a desestabilizar inhibiendo así la replicación adentro del cuerpo humano por eso es muy importante que sepamos cómo funciona la trifecta cómo va a funcionar active dentro de nuestro cuerpo a través de esas células ¿sí? ¿por qué? porque las 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 paredes de los virus en este caso vamos a hablar del coronavirus del de la COVID del SARS-CoV-2 tiene una serie de aminoácidos pero carece de superóxido de mutasea de glutatión y a través de del Genomex que es el que hace la producción de glutatión adentro de la célula hace una una estimulación para la producción en el ADN de la célula produce de manera natural el glutatión y la superóxido de mutasea y la catalasa al tener contacto con un virus lo va a desestabilizar entonces ¿qué va a suceder? va a evitar la replicación de ese ¿verdad? esa es la forma en que va a trabajar el glutatión la superóxido mutasea y la catalasa dentro de la célula del cuerpo entonces con eso estamos fortaleciendo ese sistema inmune bueno tenemos las barreras físico-químicas esas barreras físico-químicas vienen siendo por ejemplo la microbiota intestinal esa microbiota intestinal va a hacer que este detenga las barreras a través del intestino cuando hicieron algún alimento va a haber esa contención no se van a absorber a través del sistema portal no van a ir a dar al hígado no van a ir a dar al pulmón se van a neutralizar y van a salir a través de las excretas ¿verdad? entonces parte de eso pues bueno nos va a ayudar en otras funciones ¿verdad? porque es el segundo el segundo cerebro entonces vamos a estar más relajados nos va a controlar la ansiedad porque si tenemos más ansiedad más estrés tenemos más problemas para dormir para conciliar el sueño y nuestro sistema inmune se va a ver deprimido al deprimirse el sistema inmune nuestras células de defensa bajan y nos hacemos más sensibles a un ataque externo por un por un una colonia de bacterias de virus o de por eso los pacientes inmunosuprimidos son más sensibles a padecer de neumonías de bronconeumonías de diarreas de abscesos de la piel o de problemas de sarcomas de enfermedades de la piel enfermedades cancerígenas ¿verdad? bueno la barrera biológica la microbiota provee de una colonización de bacterias ¿verdad? nos ayuda a colonizar bacterias que son benignas o sea nos ayuda a que nuestro sistema digestivo creen bacterias que si se salen fíjense si se salen de ese contexto si se salen de ese equilibrio van a ser patógenos como la E. coli la E. coli es una bacteria muy agresiva que genera infecciones del tracto urinario infecciones pulmonares infecciones gastrointestinales generando diarreas infecciones repetitivas a nivel renal y a nivel pulmonar de hecho hay neumonías por E. coli multiresistentes eso se da como consecuencia de una pérdida de la microbiota intestinal ¿por qué? porque no le dan un bien de comer aparte una flora bacteriana normal va a liberar bacteriocinas esas bacteriocinas y esas colicinas van a ayudar a mantener bien alimentada nuestra nuestro epitelio nuestra mucosa a nivel del intestino lo cual va a favorecer que se absorban los nutrientes y que se evite el paso de las bacterias de los virus de los hongos y también de metales pesados de pesticidas de fertilizantes de conservadores que vienen en los alimentos estamos hablando a nivel intestinal entonces todo tiene que ver con eso la reducción de oxígeno también reduce el oxígeno disponible para las bacterias ya que las bacterias viven con oxígeno y mejoran el pH y si no tenemos esa microbiota nosotros bien adecuada vamos a tener un problema con con la mucosa vaginal ahí podemos tener un conflicto de mucosis vaginales o de infecciones repetitivas de la orina entonces ¿qué es lo que cuáles son los órganos que van a mantener mi sistema inmune en equilibrio constante van a ser bueno los ganglios linfáticos que vienen siendo por ejemplo en el cuello cuando un niño le da gripita o cuando una persona trae una bolita en la mama una mujer con una bolita en la mama o los hombres también porque los hombres también padecemos de cáncer de mama se inflaman los ganglios ¿sí? entonces es muy importante tener en cuenta que hay que hacer una al hacer una detección de que hay una bolita en el cuello bueno mi sistema inmune me está alertando de que hay una gente por ahí haciéndome daño una otro es el timo que se encuentra a nivel del del esternón atrás del esternón que ese es más grande cuando nacemos con los años se va haciendo más chico ahí tiene especial atención el timo porque es el que forma los linfocitos T que son los que se encargan de destruir o de matar al SARS-CoV-2 a los virus es el que ha tenido mayor importancia ¿cuál es la ventaja que me va a dar la este el Genomex con sus grandes cantidades de jengibre ¿sí? este me va a ayudar a fortalecer mi sistema del timo ¿por qué? porque el el jengibre tiene muchas cantidades de 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 acido córmico de vitamina C y este me va a ayudar a formar eh linfocitos T por eso es muy importante el Genomex ahora pues la tecnología no es lo mismo hervir un jengibre y tomarlo en té a consumir el el Genomex ¿verdad? entonces vamos a ver qué es lo que nos hace daño al sistema inmune al sistema inmune le va a hacer daño lo que les decía la ansiedad el estrés eh no dormir bien estar no no tomar la 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 capacidad suficiente de agua exponerme a químicos exponerme a eh alimentos procesados no mantener mi mi microbiota intestinal en buen estado voy a padecer de estrés constante ese estrés me va a inflamar las células me va a producir eh una inflamación de eh de mi eh sistema inmunológico ¿por qué? porque eh la liberación de adrenalina de adrenalina va a poner en jaque a mi sistema cardiovascular incrementando el consumo de oxígeno y por lo tanto se pierde ese sistema de homoestasia ese sistema eh de equilibrio en el PH por lo cual mi cerebro va a trabajar más duro va a generar un estado de estrés a nivel del intestino y me va a provocar pues estrés oxidativo a eso si yo le agrego pues este una exposición constante a luz ultravioleta si eh consumo eh alimentos que no son de buena calidad que que son alimentos transgénicos son alimentos con grasas trans no las voy a poder digerir mi microbiota va a entrar en un estado de estrés y eso va a generar que mi sistema inmune trabaje el doble y se va a consumir también la radiación el tabaco el alcohol eh los ayunos prolongados cenar muy noche eh eh tener falta de ejercicio falta de de actividad física entonces los efectos en la salud que voy a tener pues va a ser la inflamación celular eso se va a notar como una retención de líquidos entonces se me va a marcar el calcetín por decir o los huaraches o los zapatos se me van a marcar en los pies el anillo por decir el matrimonio no va a salir en la tarde o sea esa retención de líquidos es una inflamación celular va a haber infecciones recurrentes y infecciones también que aparte de recurrentes van a ser más resistentes voy a tener un cansancio no voy a descansar no voy a tener un sueño reparador voy a amanecer cansado voy a empezar a tener problemas endocrinos como lo viene siendo la diabetes la hipertensión problemas del cortisol problemas del sueño va a haber alteraciones de la tiroides porque todo tiene que ver con el metabolismo de la mucosa gástrica mucosa intestinal voy a tener como consecuencia hígado brazo voy a tener este voy a tener como consecuencia hígado brazo se me va a subir la grasa a nivel del del abdomen voy a tener obesidad voy a tener enfermedades como lo repetía diabetes hipertensión la intoxicación que es lo que me va a dar si yo me siento cansado me siento agotado me siento intoxicado bueno o estoy intoxicado no me siento porque no lo sé pero empiezo a sentirme cansado empiezo a tener alteración del patrón emocional me pongo este vilioso iracundo miedoso pierdo la alegría de vivir empiezo a tener trastornos digestivos hago popó delgadita o este trocitos o mestriño empiezo a tener problemas en el caso de la mujer con el ciclo menstrual empiezo a ver dolores en la cara parálisis facial dolores de la siática costocondritis tortícolis o sea contracturas musculares y este se me quiebran las uñas se me cae el cabello pues estoy intoxicado empiezo a tener un problema de hígado porque el hígado es el que se encarga de todo ese tipo de de sistema ¿verdad? sistema nervioso y sistema este muscular ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cuáles van a ser mis mecanismos compensatorios o mi o mi prevención porque yo necesito prevenir no puedo esperarme a enfermarme para para empezar a tomar actos o sea yo lo puedo hacer de manera preventiva pero aparte ¿qué tengo que hacer? pues una nutrición inteligente yo tengo que empezar a consumir este alimentos más fibrosos con fibra hidrosoluble alimentos verdes alimentos que me ayuden a tener una a darle de comer a la microbiota tomar prebióticos los prebióticos son este por ejemplo los encurtidos el kefir algunos alimentos que vienen siendo este en conservas que traen algo de vinagre porque el vinagre va a ser muy bueno para darle a comer a la microbiota porque va a equilibrar mi pH hay que tener actividad física si yo tengo actividad física voy a mantener un sistema cardiovascular más sano va a llegar más oxigenación a mis músculos voy a quemar azúcar de la azúcar excesiva voy a quemar la grasa excesiva voy a empezar a activar mis músculos y voy a dormir no voy a tener una sensación de plenitud no voy a sentir más pleno no voy a sentir más en armonía conmigo pero también tengo que aprender a hablar bien manejar mis emociones ¿por qué? porque el hecho de tener el hígado intoxicado el miñón intoxicado del cerebro con mentales pesados voy a ser una persona más iracunda una persona más ansiosa más miedosa voy a empezar a sentir más cansancio voy a sentir que no hay rendimiento entonces ¿qué va a ser ese mecanismo en tu cuerpo? pues va a ser que tu cuerpo te esté demandando más más alimento porque te vas a sentir o entras tú en esa sensación de que te sientes cansado te sientes desequilibrado te sientes con falta de actitud ante la vida hacer ejercicio la mejor forma es comer bien ¿verdad? y sobre todo suplementarte de forma epigenética por eso es muy importante que sepamos que ACTIES tiene para ti la mejor opción para mantener tu sistema inmunológico al 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 límite en el sentido de que lo tengo listo y lo tengo preparado para que en cuanto yo tenga o en cuanto tú tengas una exposición a a un virus a una bacteria pues no estés con esa este con ese miedo a que me voy a contagiar y me voy a complicar y voy a tener consecuencias fatales voy a necesitar oxígeno porque lo he visto en la consulta que los pacientes que han tomado de manera preventiva han bajado la ingesta de azúcares y han tomado de manera preventiva la trifecta pues no se han dado cuenta realmente de muchos que se han enfermado que pueden salir positivos incluso en una prueba de antígeno de anticuerpo de inmunoglobulinas o en una PCR puede salir positiva y sin síntomas eso es real porque constantemente estoy con los pacientes trabajando y he arrojado la experiencia de que estos pacientes que tienen actividad física que comen bien que reducen las calorías en los alimentos y toman la trifecta no no se complica y no no solo no se complica en ocasiones son positivos sin síntomas sí y se les ha hecho un estudio de seguimiento los 21 días en el cual la IgM está negativa y la la IgG está positiva ¿por qué menciono estas dosis monoglobulinas? porque cuando está la IgM positiva es una fase aguda es una fase aguda de la enfermedad y la IgM es una fase ya de recuperación muchos pacientes desnutridos pacientes que no se suplementan que no se alimentan en ocasiones son un mes o dos meses y siguen saliendo con la IgM ¿sí? por eso es muy importante empezar a tomar el Genomex ya que el Genomex tiene gingerol que este es un componente bioactivo responsable en la mayoría de 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 ese efecto que tiene para la producción de esos antioxidantes o sea va a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo va a reducir la inflamación celular va a reducir este por mucho esa inflamación que tenemos y va a mejorar que mis células empiecen a trabajar el romero por otro lado me va a ayudar a nivel de la síntesis neuronal con lo cual va a mejorar ese este esa conexión entre las acciones de las neuronas y va a favorecerme para que yo esté más relajado esté más tranquilo ¿sí? y las soporas japónicas que esta es este pues es un antiinflamatorio antioxidante y anticancerígeno y es un inmunomodulador al hablar de inmunomodulador que tiene que ver esto o sea ese va a tener una sinapsis entre los macrófagos entre los natural killers los linfocitos los neutrófilos para que estén alertas en cuanto entre un agente externo emita una señal un antígeno se forme el anticuerpo entonces de manera de que no se va a esperar de tres a siete días a tener un efecto este para producir anticuerpos va a ser casi de forma inmediata o sea ¿por qué? porque al tener mis células limpias mis células bien trabajadas mis células bien oxigenadas el glutatión la superóxido de glutatión y la catalasa van a estar listas para entrar en acción ¿por qué? porque mi ejército de células blancas que son las que se encargan de esa reacción van a ayudar a que rápido se haga ese proceso de quimiotaxis o sea van a a moverse rápido hacia la zona de conflicto y lógicamente pues me va a ayudar a reducir el estrés me va a ayudar a desintoxicar mi hígado me va a ayudar que no me ayuda a desintoxicar hígado riñón y el cerebro que es donde se encuentran mayores proporciones esta es el sí ¿verdad? o sea estos aminoácidos el link ¿por qué es muy importante el link? el ácido butírico es un alimento que va a hacer que mi microbioma mi microbioma mi microbiota intestinal esté agrupada no se hagan zonas donde pueda haber permeabilidad hacia el sistema portal hacia el sistema no se absorban esos virus bacterias este o esos agentes patógenos o esos metales pesados o esos pesticidas cuando se empieza a perder esa esa este microbiota intestinal empieza a haber separación de la microbiota del microbioma y hay absorción eso va a generar que entren a mi cuerpo agentes que me van a causar daño por eso el link por mucho me va a ayudar a que mil bacterias explique mi colonia de bacterias que son esenciales para mantener ese equilibrio estén ahora sí que al 100 ¿verdad? y mi sistema inmune que se encuentra en el intestino el 70% que se encuentra en el intestino se va a encontrar en un estado óptimo por eso muchos pacientes que les da el COVID empiezan con diarrea empiezan con diarrea ¿por qué? porque es a través de la mano contaminada de un objeto inanimado contaminado lo llevan a la boca y entra a través de la vía digestiva y empieza la diarrea a los 2-3 días se les va el gusto y después empieza con pérdida del olfato ¿por qué? porque entra a través del intestino se absorbe va a dar al vaso y del vaso lo sube al pulmón y el pulmón lo lleva a a este a diferentes órganos por eso es muy importante tomar el link de preferencia antes del almuerzo y antes de comer pero bueno ahorita hablamos de la posología pero ¿por qué es importante? porque ahí voy a tener yo la absorción de biotina la absorción de tiamina la absorción de vitamina BK de vitamina K el ácido fólico todo esto me va a ayudar el link a soportar y aparte de eso me va a ayudar el sistema inmunológico me va a ayudar a la piel porque al final la piel viene siendo una extensión del intestino es pulmón intestino y piel esa es la salida por eso las personas cuando fuman transpiran a través de la piel de tabaco ¿verdad? y bueno este tenemos el óptime ¿verdad? el óptime es un es un producto súper súper benéfico para el cuerpo porque el óptime tiene ese proceso de desinflamar las células el óptime nos va a ayudar a desinflamar las células nos va a ayudar a reducir el estrés de nuestras células va a ayudarnos con esa tormenta de citoquinas el óptime aparte de todas las propiedades que tiene para desinflamar huesos migamentos tendones ayudar a la regeneración del cartílago ayudarnos al dolor de cabeza ayudarnos a la fiebre nos va a reducir esa esa inflamación celular esa temperatura que tenemos en las células esa este inflamación de nuestros órganos por dentro entonces nos va a ayudar por mucho a que mi sistema inmune esté más alerta y más activo ¿por qué? ¿por qué trifecta? ¿por qué actives? porque tienen ese soporte científico porque son productos hechos de forma científica no son productos hechos con con otro tipo de de tecnologías tecnología de punta que a mí como doctor te lo recomiendo abiertamente porque tiene ese soporte científico tiene esa ayuda para tu cuerpo entonces necesitamos ingerir el Genomex una cápsula al día ¿verdad? de preferencia antes del sueño ¿por qué antes del sueño? porque el glutatio nos ayuda a dormir nos ayuda a relajarnos el link es una cápsula dos veces al día por la mañana y por la noche para poder mejorar mi microbiota ya que el ácido butírico es esencial para darle de comer a ese microbiota y el óptimo es una cápsula dos veces al día igual mañana y noche al inicio podemos tener algún tipo de crisis curativa que es normal para que no te sientas desilusionado de que te cayó mal de que te empezó a dolar la cabeza de que te dio temperatura de que te dio diarrea de que te sientes mal ya que este tipo de productos van a empezar a desintoxicar van a empezar esas células de tu cuerpo que están muy intoxicadas por lo cual va a haber lógicamente pues una reacción esa reacción se va a ver reflejada como un dolor de cabeza como un mareo como orino más ocasiones sudo este más de lo normal me puede salir algún eczema incluso en la piel o alguna enfermedad que no estuvo curada una enfermedad que no estuvo tratada este se va a ver reflejada y es como un prealivio yo siempre les digo a mis pacientes es un prealivio ¿por qué te estoy diciendo que es un prealivio? o sea es que te estás despidiendo ya de tus enfermedades entonces en ocasiones va a ser necesario utilizar cuatro cápsulas de OptiMed o cuatro cápsulas de Link al día ¿por qué? porque son pacientes que están más intoxicados que otros están más graves que otros hay que agregarles más todo organismo es diferente ¿verdad? entonces pues bueno esa es la plática del día de hoy recuerden Actives recuerden Trifecta recuerden Genomex recuerden Link y recuerden OptiMed por mucho uno de los productos consentidos por la gente que lo empieza a tomar yo empecé a tomarlos en octubre y bueno aquí sigo y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos para servirles que tengan muy bonita noche muy bonita noche